Eduardo Vázquez y José Joel, con varias sorpresas ya lo pasado, pasado, el concierto, traerá de vuelta a José Joel, pasado mañana jueves, como invitado especial de Eduardo Vázquez. ¿Qué mejor que el hijo de José José para estar en el escenario del Teatro José Pión Contreras compartiendo los éxitos de su padre? Este concierto nació de la anterior visita de José Joel a la ciudad, en agosto, cuando asistió al programa íntimo, que conduce Vázquez. La invitación tiene emocionado a José Joel, comparte con el diario, porque sabe el cariño que le han tenido a su padre en Mérida, y en cuanto a él, agradece que siempre lo apoyen en su carrera, como ocurrió en agosto cuando llenó el lugar donde se presentó. Es una emoción que el cantante no puede describir cuando está en el escenario, y siente como el público vibra con las canciones de José. José Joel agradece a Eduardo Vázquez que comparta con él este concierto, en el que se escuchará la discografía de José José, interpretará temas en solitario, pero también hará dueto con Lalo. Son muchas las canciones con las que José Joel, dice, se identifica, pero, en especial, el triste, lo pasado, pasado, Gavilano o Paloma y lo que no fue no será, tienen un apartado especial, acepta que no es fácil ser hijo de, pero considera que los años en el espectáculo lo han llevado a forjarse de un nombre. Para él, el romanticismo nunca dejará de existir, no me imagino que van a recordar las nuevas generaciones con lo que se escucha ahora. José Joel tiene en puerta un disco con temas inéditos, y aunque lo fuerte de sus shows son los éxitos de su padre, tiene un repertorio que hace redondos sus conciertos. El cantante está agradecido con Dios por las puertas que le han abierto en los últimos años, hay mucho trabajo, estamos cantando por casi todo el país y vienen cosas muy padres. En las redes sociales está presente como José Joel Oficial, donde se puede conocer todo lo relacionado con su carrera y sus presentaciones. Invita al público para acompañarlo a él, y alalo a disfrutar con una gran orquesta de los éxitos del príncipe. Los boletos, se pueden adquirir en tusboletos.mx y la taquilla del Teatro Armando Manzanero. Precios, luneta 320 dólares, platea 270 dólares, primer y segundo nivel 220 dólares y tercer nivel 170 dólares. Santiago Cortés Pérez ¡Gracias por ver el video!